Gran cantidad de baches se pueden notar en cierto tramo de la calle 4 de octubre, precisamente a la altura de la UPC de la localidad. Aquí, quienes a diario hacen uso de esta vía, tienen que hacerlo con mucha precaución, ya que debido a los charcos formados, el espacio se acorta, quedando cierta parte de la orilla libre al paso, poniendo en riesgo la integridad de las personas, ya que la pendiente está a solo centímetros. Además, un enorme agujero también forma parte de esta calle. Fuera de cámara, sus moradores mencionaron que ya son varias las personas que se han visto afectadas, debido a que este orificio es poco visible, quedando atrapados con sus vehículos, gracias a esta incomodidad. De esta forma, el paso vehicular y peatonal se ve afectado, en espera de que las autoridades pertinentes resuelvan esta incomodidad lo más pronto posible, teniendo en cuenta que esta vía sirve de mucho a quienes habitan en este sector.